El 30% de los cobros a concesionarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre podrán ser destinados por los ayuntamientos para el sargazo, que fue dispuesto por los diputados federales que reformaron la Ley Federal de Derechos en su artículo 232-C, estableció el congresista Jesús Polmó. Fue enfático en que la federación espera que no haya crítica ya de particulares justificados en que no hay recursos para el combate al sargazo. Ya no hay pretexto ahora para decir no tenemos recursos, porque antes no estaba permitido en la Ley Federal de Derechos. Ahora que ya está reformado, ya pueden disponer los ayuntamientos para que puedan utilizar ese 30%. En el caso de asignaciones para investigación o para apoyo en la industrialización de ese material verde, el diputado federal estableció que fueron designados a la CEMAR para que sea esta dependencia la que continúe a cargo de la construcción de barcazas sargaceras, para que el problema pueda ser atajado desde la zona marítimo y no solo en las costas. Entonces la Marina tiene el recurso y también han estado trabajando con la UNAM, con diversos organismos para analizar el tema del sargazo, pero eso ya es una decisión de la Marina. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello. Gracias. 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 Gracias.